Lánzate a tu tienda de Home Depot más cercana porque están estos mega paquetotes de papel de baño en liquidación. Y es que estamos buscando estos paquetes gigantes de papel de baño de la marca de Charmin, 18 igual a 82, que están quedando por tan solo 6 dólares. Pero tienen algo muy específico, así es que por favor pongan atención y vamos a seguir buscando más. Son estos paquetes que tenemos aquí. Ahorita se los voy a estar mostrando porque lucen así, 18 igual a 82. Pero la diferencia es que los otros traen como un pequeño papelito en la parte de aquí. Esos no son, estos son los correctos. La terminación es de 16 con 28 y están quedando por 6 dólares y centavitos. Aquí en esta tienda había 13, yo solamente me estuve llevando algunos. Otra chica también se llevó otros. Otra persona que nos estuvo compartiendo estos más pequeños que están por 1 dólar y 92 centavos. Son de 4 rollos igual a 16. De igual manera no traen la cosita que trae aquí. Aquí como algo que dice soft y este es el número, 15 con 17. Estos productos estaban combinados en el área regular con los otros nuevos productos. Así es que por favor vayan a su tienda, dense la vueltecita y estén revisando. Y si no, ya tienen ustedes el código de barras para que ustedes puedan preguntar a algún empleado. Porque el empleado me ayudó a buscar 13 productos. Así es que pregunten por favor, estos son los que yo me voy a estar llevando. Y pues bueno, ya saben, vámonos a pagar. Miren, los vamos a convidar ahorita con los que no son. Estos son los que sí están. Vamos a verlos, lucen exactamente igual. 1882, 1882. Solo que este dice smooth tier y este no dice absolutamente nada. Estos son los correctos. Así es que lánzate a tu tienda de Home Depot. Ahora, vámonos a pagar toda esta belleza. Este fue mi total a pagar sin los taxes. Más aparte, por gastar 75 dólares, me estuvieron descontando 15 dólares extra. Recuerden que ese precio están escaneando. Los pequeñitos por 1 dólar y 92 centavos. Los grandes por 6 dólares y 82 centavos. Ahí está mi recibo. Les deseo mucha suerte. Por favor, láncense a su tienda de Home Depot. Adiós.